¡Suscríbete al canal! 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 me to talk to payroll, and then payroll told me to talk to Mr. Lumberg, and I still haven't received my paycheck, and he took my stapler, and he never brought it back, and then they moved my desk to storage room B, and there was garbage on it, and I don't appreciate it. Why don't you go back down and sit at your desk? Mr. Lumberg should be here any minute. I'll talk to you, Mr. Lumberg. Just go sit at your desk, okay? Okay, but I'm going to just... I tell my side just to go get this in the basement. Wow, es el último día de intertech. No creo que la seguridad ha escoltado por nosotros. Como que vamos a hacer algo de algo. Me ha hecho algo. Oh, sí, creo que todos lo hicimos. No, me ha hecho algo más. ¿Qué te hiciste? Calle a ir a ir, Presidente. Calle a ir, Presidente. Calle a ir, Presidente. Calle a ir, Presidente. Calle a ir a ir, Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias! Te juro. Excuse me. Excuse me, senhor. May I speak to you, please? I asked for Maytay and they brought me a pina colada and I said no salt. No salt for the margarita, but it had salt on it. ...grains of salt on slow sien, I won't be leaving a tip porque yo puedo... Yo puedo dejar este resorte al resorte. Sí. Yo puedo tomar mi navegador de los cheques para un resorte. Yo puedo escribir a la letra para que tu avoreto y yo pueda tener este lugar condensado. Yo puedo poner... Yo puedo poner... en el guacamole. Hay una granja de sal en la glas. Big Green, the third.